Residencia Iberoamericana, empresa dedicada al cuidado integral del adulto mayor. Contamos con una infraestructura especialmente adaptada para cumplir con los requerimientos de cada residente. Áreas verdes, ascensor, alimentación de primer nivel, staff de profesionales, personal auxiliar calificado, terapias y talleres. Residencia Iberoamericana, brindamos la más grata y confortable estadía a nuestros seres queridos. Ambiente familiar, dirigida por sus dueños. Mayor información en www.residenciaibero.cl